Mami, ¿cuándo va, gordo? ¿Cuándo va para los jardines? ¿Ah? ¿Cuándo va para los jardines, flaco? Mami, ¿eh, la ni? ¿Va para los jardines? ¿Va para los jardines con esa maleta? ¿Cuándo va para los jardines, mami? ¿Va para los jardines, mi amor? ¿Sí? Flaco, mami, ¿va para el jardín, princesa? Flaco, ¿va para el jardín, flaco? ¿Va para el jardín, mi cielo? Flaco, mami. Flaco, mami. Flaco, mami. Flaco, mami. Venga mami, venga pues vente al jardín, mi cielo, ya para el jardín mi amor, flaco, ya para el jardín mi corazón, toque pues la puerta mi amor, toque, toque la puerta para que le abras mami, mami, toque la puertica para que le abras gordo, que será lo que le abras mi amor, si, buenos días, buenos días, chau mami, chau mi cielo, chau mi piquito mi amor, dime hoy el piquito, chau mi gorde, chau mi amor, chau, adiós, 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 chau flaco, chau. Adiós, chau.